Con la sencillez y la humildad de siempre No tomo porque me gusta, no tomo porque me gusta Tan solo por desecho, tan solo por desecho Mis amigos me aconsejan, mis amigos me aconsejan Que desecho un pasajero, que desecho un pasajero Disfrutaré de la vida, disfrutaré de la vida Que alegre hasta que muera, que alegre hasta que muera Así, así, los hermanos Chávez Bustamante El Eudoro, el Eutirio, Zalakiel, Isaías y Rosel Chávez Bustamante Siempre unidos, siempre juntos, con esa hermandad de siempre Arriba, golpa, golpa Si estoy decepcionado, si estoy decepcionado No digas que soy culpable, no digas que soy culpable El amor trae sorpresas, el amor trae sorpresas Te da alegría y tristeza, te da alegría y tristeza Tú me miras con desprecio A mí no me importa nada, la desecho es pasajera Y el tiempo de eso se encarga Así, 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 que bonito A mí no me importa nada, la desecho es pasajera Y el tiempo de eso se encarga Ajá, hay decepciones pasajeras en la vida Qué bonito, qué bonito Para la gente linda de la tierra, su garballo Arriba la familia Mejía Durán Así, así, Marleni y Anali Mejía Durán Toma, Toma Dale, qué bonito